Hola, quiero hacerles la invitación para el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, en el cual efectuaremos el módulo de calidad, en el cual analizaremos la importancia de la norma respecto del control de la pérdida y el manejo y control de los procesos. Mi experiencia viene desde el año 1994 en implementaciones y certificaciones de sistemas de gestión, específicamente en calidad, en las áreas de minería, alimento, industrias, agroindustrias, tanto a nivel nacional en Chile como a nivel internacional. La idea es poder compartir con ustedes y entregar el fundamento de la norma en lo que significa un sistema de gestión integrado tendiente al control total de los procesos para evitar las pérdidas que en estas se producen. Así que esperamos vernos esos días para poder entregarles esta información y compartir este interesante tema que es la ISO 9001 versión 2008 y los nuevos cambios de la ISO 9001 versión 2015. Muchas gracias.